Hola amigos de Lima, Perú, mi nombre es Luis Oporto, conmigo mi presencia para este 31 de diciembre, estaremos en Lima junto con mi hermano Joel Oporto, un saludo cordial de parte de los hermanos Oporto, quiero confirmar que van a estar presentes en Lima, Perú Saludos a toda la gente que desusa el Takanaki y el Tinco de la República de Perú Amor, estoy tomadito, puedo convertirme en saibadorcito Si es que tú me quieres, si es que tú me amas, cómprame un traguito, pa' mi huaquerito Si es que tú me quieres, si es que tú me amas, cómprame un traguito, pa' mi huaquerito Uraela Dukani, Ukayanga Kani, Pasqueri Tukani, San Pedreño Kani Batayla Dukani, Asúyura Kani, Pukita Piscani, San Pedreño Kani Chauiri Kui Wainá, Pukari Kui Wainá, Kai Hina Playa B, Tinkuri Kui Wainá Chauiri Kui Lois, Pukari Kui Lois, Kai Hina Playa B, Tinkuri Kui Lois